Visitantes abarrotan Expo Guadalajara en el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro. Familias enteras, parejas y amigos forman una fila que va del acceso principal al recinto, rodea por completo el foro expo, regresa a la explanada principal y se extiende hasta la avenida Las Rosas, pero esto no impide que las personas pierdan el ánimo. Es muy rápida, la verdad que están muy bien organizadas. Al interior, miles de personas buscan en las casi 2.000 editoriales, títulos que hablan de ejercicio físico y mental, libros escolares, textos biográficos, hasta rompecabezas y souvenirs. Y siempre me llevo más de 200 o 300 libros. ¿Qué libros en específico he comprado? Pues mira, por ejemplo, me gustan muchísimo regalar los de Artes de México. Sí, ahorita he comprado un rompecabezas, un libro de John Green, que es una vista sobre tres pobretos. También he comprado otro de, perdóname si se llama Amor. ¿Ahorita tengo este? Yo busco uno que se llama Nuestros hijos semillas de futuro. ¿De quién? De Andamaria Betancur en Colombia. Todavía no he podido porque he estado en las entrevistas y demás, pero sí, pues sí voy a ir a comprar. ¿Algo en especial? Voy a ir a comprar aquí en la zona internacional unos de budismo que me llamaron mucho de aquí. Él anda buscando un libro básico de inglés. Gracias. 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 Gracias.